Muy buenas noches, bienvenidos al avance digital. Les saluda Catiusca Torres Saibar y continuamos con el desarrollo de la información. El presidente Martín Vizcarra saludó que el pacto de gobernabilidad suscrito por partidos incluya reformas pendientes. Martín Vizcarra saludó que el acuerdo de gobernabilidad suscrito entre varios partidos políticos que conformarán el nuevo Congreso incluya las reformas pendientes. En presentación de cifras de exportaciones 2019 consideró que dichos proyectos políticos y judiciales serán un gran legado que deje su gestión. Vizcarra mostró su confianza en que más allá de las diferencias políticas e ideológicas, el Parlamento próximo a instalarse trabajará junto al Ejecutivo para el Desarrollo del País. Ese será un gran legado que podemos dejarle al Perú en este periodo cuando empecemos el 2021 a tomar en cuenta lo seguro que el nuevo Congreso se sumará a este esfuerzo compartido de trabajar por el país, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, indicó Martín Vizcarra. El presidente Martín Vizcarra destaca las cifras alcanzadas en exportaciones no tradicionales en el 2019. A todos y todas los que representan a los gremios vinculados al sector exportador, a todos los emprendedores, empresarios presentes en este importante evento y que representan a todas las regiones de nuestro país. Importante las cifras que nos ha dado Edgar referidas al año 2019, pero ya estamos en el 2020 y en consecuencia tenemos metas ambiciosas que, como bien lo ha dicho, si trabajamos juntos, estamos seguros que las podemos cumplir. Porque cuando el Perú decidió abrir su economía e insertarse en el sistema internacional, lo hizo con el objetivo de aprovechar los beneficios de la globalización, como el comercio y las inversiones, que son un importante motor para el crecimiento, el progreso y el bienestar. Una de las políticas de Estado que ha trascendido a varios gobiernos ha sido, en ese sentido, la apertura de mercados a través de la suscripción de acuerdos comerciales que nos han permitido colocar nuestros productos en diversas partes del mundo. Hoy, como ya se ha dicho, el Perú tiene 20 acuerdos comerciales vigentes, con 54 países de América, Europa y el Asia Pacífico. Nuestro país avanza en su objetivo de posicionarse de manera estratégica en el escenario internacional. Este año, hemos puesto en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio con Australia, que es uno de los más ambiciosos con respecto a la cobertura que se ha logrado para los productos peruanos. Estos acuerdos cubren alrededor del 90% de nuestras exportaciones, creando nuevas oportunidades de negocio para nuestras empresas, en especial para las medianas y pequeñas. La Junta Nacional de Justicia abrió proceso disciplinario contra Pedro Chávarri y Tomás Galvez. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia abrió proceso disciplinario inmediato contra los fiscales supremos Pedro Chávarri y Tomás Galvez, por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, así como también contra los jueces supremos Martín Alejandro Hurtado y Aldo Martín Figueroa Navarro. La decisión se ha dado a 45 días de instalado el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. En otro momento se informó que también se dispuso a abrir investigación preliminar contra los magistrados Vicente Rodolfo Gualde Jauregui, César San Martín Castro y Ángel Henry Romero Díaz. La Junta Nacional de Justicia informó que la decisión se adoptó como parte de su plan de trabajo a 180 días, cuyo objetivo es adoptar un conjunto de acciones y medidas orientadas a sentar las bases de su institucionalidad como órgano de garantía de la independencia judicial. En torno al caso de Sol Cire Rodríguez, Andrea Aguirre trabajó con familiares de desaparecidos. El equipo peruano de antropología forense se pronunció sobre la muerte de Sol Cire Rodríguez Aibar y dio a conocer que Andrea Aguirre, concuñada de la víctima y principal sospechosa del crimen, formó parte de la institución como antropóloga voluntaria. Indicaron que se encuentran consternados por este hecho, pues Aguirre era activista de derechos humanos y trabajó con familiares de desaparecidos. Nos encontramos consternados porque según las evidencias encontradas hasta el momento, la antropóloga Andrea Aguirre Concha, exvoluntaria de nuestra institución, se encuentra implicado en este execrable crimen. Andrea, como estudiante sanmarquina, era además activista de derechos humanos y ha trabajado con familiares de desaparecidos, por lo que su responsabilidad y silencio en estos años hacen más difícil procesar este crimen, refiere el comunicado. La EPAF expresó sus condolencias hacia los familiares de la víctima y reconocieron su lucha por más de tres años, en los que presentaron injustificables demoras por parte del Ministerio Público y una actuación deplorable de la Policía Nacional. En ese sentido, exigieron que se haga justicia, se identifique y se sancione a todos y cada uno de los responsables. Dan de alta a bebé de 8 meses, víctima de la explosión ocurrida en Villa El Salvador. El bebé de 8 meses de nacido que sobrevivió a la deflagración e incendio en Villa El Salvador, fue dado de alta del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña, tras permanecer 25 días hospitalizado. La doctora Marga Cayupe, jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, realificó la recuperación del bebé como un logro importante del equipo multidisciplinario del Centro de Salud. Detalló que el bebé fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas y que recibió dos injertos de piel para recuperar la piel dañada por las quemaduras de tercer grado. El menor necesitará realizarse curaciones ambulatorias cada 4 o 5 días y tendrá que asistir a rehabilitación. Lima será la capital del arte urbano en el mundo. Lima se convierte en el centro de la atracción del arte urbano, pues será la ciudad que acogerá a los 16 mejores freestyleros del mundo, que se disputarán el máximo título de su arte en la primera gran final de Freestyle Master Series International. Los primeros 12 clasificados alcanzaron su lugar en las primeras dos jornadas clasificatorias, que se desarrollaron en Buenos Aires y Valencia, tras una serie de presentaciones que congregaron a jóvenes escultores de este arte en un mismo escenario. Venez de España, Raptor de México, Chuti de España, Cacha de Argentina, Escon de España, Estigma de México, Teorema de Chile, Nitro de Chile, RC de México y RC de España. Los cuatro clasificados que aún faltan para la gran final, se podrán conocer en la última fecha clasificatoria, que se llevará a cabo en Chile este sábado 22 de febrero. Los candidatos que se jugarán las últimas posiciones en el teatro, serán, De Toque de Argentina, Blon de España, Acertijo de Chile, Joyker de México, Trueno de Argentina, El Menor de Chile, Waltz de España y Lobo Estepario de México. En el marco de una reunión en Otagua, los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Lima presionaron para que se celebren unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela como salida a la crisis que afecta al país. En la apertura de la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, François Philippe Champagne, que preside el encuentro junto con el canciller peruano Gustavo Mesa Cuadra, insistió en que el Grupo de Lima considera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como ilegítimo y reclamó nuevas elecciones en el país. Canadá ha adoptado una posición frontal al régimen de Maduro, a quien se niega a reconocer y considera al líder opositor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela hasta la celebración de elecciones presidenciales. A la reunión de Otagua asisten los ministros de los 15 miembros actuales del grupo, así como República Dominicana y Ecuador, los dos países observadores. Guaidó denuncia allanamiento ilegal en la residencia de su tío detenido. El líder opositor Juan Guaidó denunció en Twitter el jueves que agentes de contrainteligencia militar allanaron la residencia de su tío Juan Márquez, quien está detenido desde el 11 de febrero cuando regresaron a Venezuela de la gira internacional. Guaidó calificó de ilegal el allanamiento y advirtió que no va a retroceder en su lucha. Los funcionarios no permitieron el ingreso de los abogados, según denunció Joel García, uno de los juristas a cargo de la defensa de Márquez. Ingresaron a la residencia armados con pasamontañas. Es absurdo que fue detenido hace más de una semana y es ahora que van a venir a allanar, como si en caso de que una persona tuviera algo oculto en su residencia, va a permanecer durante una semana más con esas evidencias dentro de su casa. Es totalmente absurdo, lo que están haciendo es para presionar. En el apartamento se encontraba la esposa de Márquez y sus hijos de 12 y 5 años. Este último nacido en Estados Unidos. Sabemos que lo que se está haciendo con Juan José Márquez, simplemente es para atacar directamente a Juan Guaidó, obligarlo a hacer una negociación, obligarlo a quebra su voluntad. Márquez fue detenido en el aeropuerto internacional de Maiketía, cuando regresó con Guaidó de la gira internacional, en la que se reunió con varios líderes mundiales, entre ellos el presidente Donald Trump. El gobierno de Nicolás Maduro acusa al tío de Guaidó de transportar materiales prohibidos y sustancias de naturaleza explosiva desde Portugal. Las operaciones de la aerolínea TAP fueron suspendidas el lunes por 90 días, señalada por el oficialismo de permitir que Márquez viajara con explosivos y esconder la identidad de Guaidó. Estas fueron las principales noticias de la hora, aquí en El Avance Digital nos encontramos mañana.